Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira, con la mayoría hemos tenido, hemos tenido comunicación, hace falta con algunos, y bueno, aquí aprovecho para felicitarlos a todos y y ponerme a la orden también, vamos a estar en los próximos días, me verán por ahí en una gira en todos los municipios, pues en un en un acercamiento institucional y que pues sepan que en mí van a tener una aleada, que yo estoy en la mejor disposición de coordinar esfuerzos para poder trabajar en todos los temas. Decirte que para mí una de mis prioridades será también el el poderme involucrar mucho, lo hablé con mi coordinador del grupo parlamentario, para poderme involucrar en lo que son los temas municipalistas. NM Noticias, pioneros en información.